Dice, para que no vaya mi gente, suelta bien A ver que suene bonito ese violín Y la guitarra En los sectores Y así costó No se va a dejar, no se va a dejar eso Se va a dejar eso, se va a dejar eso Se va a dejar eso Que rico es sabor No se va a dejar eso 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 A la discorda Sabor sin amor ¡Gracias! 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 ¡En toda la gaza! ¡Gracias! ¡Cantado de Charaballe! ¡Ahí está! La sala resuelta que el torero frío, el torero frío, y se pasan los pequeñitos, Juan y Juan. Se encumben en el sol, y ahí se les vamos, Ricardo. El zapatero, el saborcito. ¡Ahí llegaron, llegaron! ¡Ahí está el cruce, Juanita! ¡Para recordar a los tiempos! ¡Para recordar a los temitas del grupo de Ramón Lino! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Eso es, Juan y Juan, mi gente! ¡Ahora vamos a morir!